Ahí va, Guzmán para pegarle, Guzmán para ejecutar, le pega Guzmán, gol, de Patronato, convirtió el primero, Peglásquez para pegarle, va Javier Velázquez, Velázquez, gol, de Instituto Velázquez convirtió, a ver, Cariñano, 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 gol, de Patronato, César Cariñano, 2 a 1 la serie ahora, Nicolás Dematey para entrar a la pelota, y empatar la serie, va Dematey, Dematey, gol, en la final de la Copa Arcanteña, a ver, va, Almadao, gol, de Patronato, al 5, Big Mara, Big Mara, Big Mara, gol, de Instituto, 3 a 3, aquí va Rossi, 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 gol, de Patronato, Bernardi para empatar, Bernardi, Bernardi, gol, de Instituto, a ver, Chitero, Chitero, atajó, atajó Baruco, atajó Baruco, y la va a pegarle Soda, va Soda, Soda, gol, 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 de Instituto, que pasa la próxima fase,